Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En Hechos capítulo 15, versículo 28, pareció bien al Espíritu Santo y a los apóstoles que estaban en Jerusalén no poner otra carga sobre los discípulos, sino lo que ya se había predicado. El Evangelio sencillo, estaban mandando a los hermanos que se circuncidaran y que guardaran la ley y los apóstoles escribieron a los hermanos de Antioquía, no pondremos otra carga que lo que está escrito. Pareció bien al Espíritu Santo que ustedes continúen en la doctrina de los apóstoles. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores. Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de mi Cristo.